Gracias por recibirme con todo gusto, con la expectativa de hoy de la charla de actividad de hoy en el Cluta con el Mó a las 20 horas. ¿De qué se trata la misma? Le pusimos por título Mente Soñadora. Nosotros estamos haciendo un trabajo que ya nos lleva casi dos meses, donde encaramos un repaso doble, un repaso por un lado, de los estadios, que le llamo estadios, los planos donde vivimos. Por ejemplo, tenemos el estadio físico o plano físico, que es el que ustedes están viendo acá. Pero también tenemos un plano emocional, que son nuestras emociones. Y también está el plano mental, que son nuestros pensamientos. Explicar profundamente esos planos con el segundo objetivo, que es enseñarle a la gente el proceso de desencarnar. Todas las religiones serias han hecho y han escrito libros respecto a ese proceso. Por ejemplo, tenemos el Bardo Todol en el budismo, tenemos el libro de los muertos en los egipcios, tenemos las novenas en los cristianos, Dante Alighieri contando un poco cómo era todo el purgatorio, el infierno y todo eso. Y bueno, nosotros queremos explicar un poquito, no tan romántico, sino de una forma más científica, cómo es desencarnar. Entonces imagínate que vos llegás a tu casa ahora después, en la noche, te sacás la ropa, te das un baño y te acostás. Así es desencarnar, quitarse la ropa. Desencarnar quiere decir perder la carne. Y así como desencarnamos la carne, sacamos la carne, también tenemos que dejar las emociones y también los pensamientos. Entonces hoy, como la otra vez hablamos de las emociones, hoy nos toca hablar de los pensamientos, cómo funcionan, cómo es la mente y por supuesto nuestro proceso de desencarnar, qué es lo que tenemos que hacer con ellos. Entonces, explícanos más detalles sobre esa desencarnación, porque es difícil y también existen esos miedos de sacarse todo eso. Miedos infundados, que no han sido producto justamente del temor a lo desconocido. El ser humano a lo que desconoce le tiene miedo porque no sabe lo que es y eso es un gran error. En realidad el proceso de desencarnar no exige dolor ni sufrimiento. Es más, ha habido testimonios de muchísimas personas a lo largo del planeta que han estado en ese trance de morir, pero no terminan de morir y vuelven. Y lo que ellos cuentan es justamente que no hay dolor, que hay felicidad, que hay armonía y que se encuentran con sus seres queridos y no hay un proceso de angustia. La angustia la vivimos los que nos quedamos acá. Pero en realidad la persona que desencarna hace un proceso muy feliz. Pero como te decías, se quitan los sacos, la ropa. El primer saco que se quita o el primer abrigo es el cuerpo físico. Y deja el cuerpo físico. Pero su alma sigue y ahora tiene que hacer el proceso de quitarse las emociones. Eso es un poco más complejo, sobre todo si la persona ha tenido emociones fuertes en su vida. Odios, rencores, angustias, peleas. Todo ese tipo de cosas hacen que el cuerpo emocional quede muy pesado y se le hace difícil quitarse el abrigo. Pero después viene el cuerpo mental y pasa más o menos lo mismo. Si uno tiene una mente muy negativa, muy nefasta, rodeada de cosas feas y discordantes, obviamente ese abrigo también cuesta sacarlo. Por eso es que el proceso de desencarnar comienza cuando nacemos. Allí con nuestra mente y emociones determinamos cómo vamos a ser el día que desencarnemos. Porque también está el tema de la reencarnación. Bueno, vos recién decías que uno puede pasar a un estado espiritual, pero también hay otros que creen en lo que te acabo de mencionar. Sí, claro. Uno pasa a un estado espiritual, pero vuelve. Las reencarnaciones ya es algo probado prácticamente. Algunos podrán discutirlo científicamente, pero espiritualmente es algo probado. Y eso hace que las personas se preparen. Así como se sacan los vestidos para desencarnar, se vuelven a poner los vestidos cuando van a encarnar. Con el mismo uso que dejaron antes. Por eso es importante en cada vida ser mejores. Mejorar, ser más inteligentes, más sabios, más amorosos, más llenos de afecto. Porque eso nos va a preparar para la próxima vida incluso ser mejores personas. Bien, Alejandro, vamos a repasar la invitación para hoy, el lugar y la hora. Hoy, 20 horas, Cluta Cuarembó. Los esperamos a todos para viajar en esta emocionante actividad respecto al proceso de desencarnar.